Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te está esperando Pues desde que te fuiste, siempre te recordó El lugar, la iglesia, donde tú te sentabas y adorabas su nombre Vacío está, vacío está Que por más que te alejes, y por más que lo intentes, olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues tu hijo eres tú Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa Todo será distinto, pues te vas a dar cuenta Que Dios siempre te amó Es mentira del diablo, que a ti nadie te ama No sufras más, no llores más, no peques más Que por más que te alejes, y por más que lo intentes, olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues tu hijo eres tú Aleluya, Señor, gloria a Dios Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa Todo será distinto Aleluya, Señor No sufras más, no sufres más, no llores más, no peques más Que por más que te alejes, y por más que lo intentes, olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, no le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues tu hijo eres tú Aleluya, gloria a Dios Que por más que te alejes, y por más que lo intentes, olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues tu hijo eres tú